Y ahora sí, continuamos con este tercer bloque de Esta Bocas Mía. Y nos están escribiendo por las redes sociales. A ver, Jimé, contanos qué nos están diciendo. Así es, Flor. Desde el 1558-2525 nos llegan algunos mensajitos de WhatsApp. Dice, un saludo a Mario Cuello y Lucy Alejandría que cumplen un año de juntados. Un año de juntados, ¿eh? Que aguante. No, bueno, por muchos años más, eso sí. Es mucho, ¿no? No, no, sí. Y recuerden, pueden seguir mandándonos mensajitos. Nosotros los vamos a estar leyendo al aire al 1558-2525. Volvemos con vos, Flor. Perdón, me tenté un poco. Igual hoy por hoy un año es un montón de tiempo, así que bueno, los felicitamos. Bueno, hoy nos encontramos con Alejandro Bauduco, quien se encuentra a cargo de la Estación Experimental Nave Tierra. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad para difundir lo que estamos haciendo ahora en la Nave Tierra. Bueno, contanos la Nave Tierra, ¿de qué se trata? Bueno, la Nave Tierra es una estación experimental en donde se utilizaron elementos de construcción no tradicionales. Todo lo que nosotros consideramos basura, como por ejemplo, las cubiertas, las latas de aluminio, botellas de plástico, botellas de vidrio y en realidad todo elemento que se tira. Estamos viendo algunas imágenes, si querés ir contándonos. Sí, ahí se ve cómo se estaba construido. ¿Esto fue en el año 2000? En el año 2000. En el año 2014 se organizó, ahí está Mariano Torre, donde se ve que fue uno de los promotores principales junto con Elena Roger, su esposa, cantante y actriz, y Mariano Torre es actor que es nacido acá en Ushuaia. Bueno, junto con Michael Reynor, que es el arquitecto que diseñó este tipo de construcción, que puso hasta un nombre, Biotech Tour, que tiene que ver con una construcción amigable con el medio ambiente y aprovechar todos los elementos que normalmente se consideran desechos. Si nosotros visualizamos las botellas, si no las vemos como algo que se pueda reutilizar como un elemento. Incluso, más allá de lo que es el reciclado por el material en sí, el elemento puede ser reutilizado como otro, un elemento constructivo. Bueno, se hizo en el 2014, se utilizaron más de 8.000 botellas, se utilizaron cerca de 2.000 latas de aluminio y más de 200 cubiertas que fueron utilizadas. Es como vienen a ser como los ladrillos de una obra común y corriente. Bueno, ese... Y todo ese material que estamos viendo en pantalla, ¿fue donado o entregado por quiénes? En ese momento estaba Ushuaia Recicla recolectando elementos, pero la gente se acercó... El residente tuvo gran participación, ¿no? Sí, los residentes de Ushuaia voluntariamente fueron y colaboraron en la entrega de elementos, así como las botellas y demás. Incluso hay un bote, ahí se ve a Michael Reynolds, hay un bote que es el Peace Boat, que es un bote ecologista, que durante todo el recorrido que se hizo en el 2014, juntaron, finales del 2013, inicio del 2014, recolectaron todas las latas de aluminio y vinieron y las entregaron para que se puedan utilizar en esta construcción como un modo de colaborar. Bien, contame, ¿vos estás a cargo actualmente del recorrido? Lo que hago sí es facilitar la visita y que accedan al conocimiento de la tecnología que se utiliza en esta nave, ¿no? En esta construcción, que es amigable con el medio ambiente, tiene unos principios que son bastante interesantes, que es la no conexión a ningún sistema de energía externa, ¿sí? Sí, de paneles solares, si mal no recuerdo, ¿no? Paneles solares y un sistema eólico, o sea que cuando no está funcionando con el sistema solar, porque no alcanza, está el sistema eólico que carga las baterías. El sistema eléctrico es totalmente autónomo, ¿sí? La iluminación, incluso la alimentación para los equipos que podamos llegar a tener ahí. También tiene que ver, perdón por el desconocimiento, pero los colores también son amigables con el medio ambiente, ¿no? Sí. La estética, no solamente los materiales, sino que también la estética ayuda, ¿no? A que se inserte a lo que es el paisaje de Ushuaia. Sí, no solamente con el paisaje de Ushuaia, sino con el aprovechar lo que es el, digamos, lo que son el calor que genera el sol y por eso las paredes tienen un color específico y además de eso, lo que es la construcción se hace a un nivel de tierra para generar una especie de caverna y aprovechar la energía geotermal, que es la temperatura de la tierra en sí. Esto es el motivo por el cual... ¿Cómo crecen las plantas? Ahí la vemos bien verdes. ...de calefacción, sí, esa es la parte del invernadero, que ese es otro de los principios de la nave, es justamente autosustentable en el sentido de que también genera su propio alimento y no produce residuos. Daños, claro. Uno de los principios es el aprovechamiento del agua. No tenemos conexión al agua, se colecta agua de lluvia en el techo, que ahí se está viendo justamente, ese es el piletón de colección de agua, atrás van unos tanques y no solamente que se colecta agua de lluvia, sino que además se utiliza y se reutiliza hasta cinco vellos. Entre eso la limpieza, la higiene personal, el riego de las plantas y los sanitarios. Bien, quiero que me cuentes sobre los amigos de la nave tierra. Contame sobre este título tan interesante que quiero creer que tiene que ver con el residente que se acerca, que colabora, que quiere hacerse amigo de esta nave tierra. Bueno, justamente los amigos de la nave tierra están ahí en este momento en pantalla también colaborando. ¿Cómo surgió esta idea de que los chicos se acercan? Y la intención es que la nave tierra, como pertenece a la comunidad, que aquellos que se sientan interesados en participar puedan tener un lugar donde realizar algunos eventos, algunas tareas y concientizar a la población en cuanto al aprovechamiento de la energía renovable, los residuos reaprovecharlos, reutilizarlos, reciclar y hacer algunos talleres, como por ejemplo lo que sea talleres de juguetes con elementos desechables. Vamos a hacer, y estamos justamente en este momento coordinando con los amigos de la nave tierra. Tenemos toda la gente que participa, son muchísimos. Ahora, si la gente tiene lo que considera residuo en su casa, ¿a dónde tiene que llevarlo? ¿Lo acerca directamente a la nave tierra? Mira, nosotros lo que hacemos es demostrar cómo funciona la tecnología. Están los puntos de reciclado, los elementos que se van a reciclar en la municipalidad van todos a las campanas, en las campanas de los puntos verdes de la ciudad. Bueno, ahí se llevan para reciclar. Nosotros vamos a utilizar parte de eso para el reciclado en este tipo de talleres y en los eventos que vamos a realizar. Pero de todas maneras, los cursos y talleres que vamos a hacer, algunos no son directamente con los elementos estos, sino por ejemplo, vamos a hacer el próximo taller que vamos a realizar es el miércoles que viene. Bien, querés. De paso, invito. ¿En qué horario? Invitanos. Invito a la población el miércoles 17 desde las 15 hasta las 16.30 aproximadamente en la nave tierra. Ahí está frente a lo que es la rotonda del Cádiz, que sería en Prefectura Naval y Malvinas, Argentina. Vamos a estar realizando un taller que va a ser clasificación de residuos, elaboración de una compostera y el compost. Cómo es que se hace y cómo se maneja, así como es el proceso para entender y poder con los residuos que tenemos orgánicos de la casa poder convertirlos en tierra negra o tierra para abono, para las macetas, para un vivero que podamos hacer. Este va a ser el primer taller que hacemos. Los invito de nuevo el miércoles 17 que es la semana que viene y de ahí en más seguiremos con otros como por ejemplo la construcción de ecoladrillos o la utilización de elementos reciclados para lo que sea la construcción. Estamos viendo a los chicos también que participan. Y si la gente quiere acercarse a la visita guiada, ¿hay un horario, días? Sí, los días lunes, miércoles y viernes desde las 10 hasta las 12 y desde las 15 hasta las 17 estamos abiertos para las visitas sin ningún tipo de programación. ustedes pueden acercarse la visita dura entre 25, 30 hasta 40 minutos dependiendo de cuántas preguntas quieran hacer la gente tratamos de hacerles un recorrido donde puedan ver todo y si quieren profundizar en algún tema que puedan hacerlo digamos facilitarles el acceso a estos materiales a esta información con respecto por ejemplo a la energía eólica o la energía solar o el aprovechamiento para hacer un vivero dentro de la casa y demás entonces a veces se demora un poquito más ténganlo en cuenta para no llegar muy tarde pero lunes, miércoles y viernes ¿y tienen alguna página? perdóname tenemos página ¿y? ¿querés recordarles? Estación Experimental Nave Tierra Ushuaia es en el Facebook lo pueden encontrar y en Instagram como Nave Tierra Ushuaia y en donde vamos a estar publicando lo que sean los talleres y pueden seguir además el avance de cómo está la nave se veían recién algunas fotos de lo que es avanzando el vivero en realidad bueno en este momento estamos iniciando la temporada todavía no tenemos los frutos digamos no hay los tomates lechuga porque sale de todo tipo de plantas también vamos a hacer en algún momento bueno hay de todo tienen de todo me encanta porque tienen un montón de proyectos para llevar a cabo invitamos a todos a que bueno se acerquen a estas charlas que puedas dar y que se acerquen los chicos también de las escuelas que me parece interesante el tema del reciclado y el querer nuestra ciudad cuidando la basura adecuadamente y bueno muchísimas gracias por haberte acercado por darnos este ratito acá en esta Bocas Mía y bueno nos esperamos nuevamente con nuevos proyectos ¿te parece? sí muchísimas gracias por invitarnos porque la verdad que es importante que la gente tenga conciencia y que dé el primer pasito la visita a la nave tierra va a ser un primer paso para después seguir en el camino y como siempre digo no podemos querer aquello que no cuidamos así que esto forma parte del cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestro usuario vamos a un corte y ya volvemos más con esta Bocas Mía y ya volvemos más